de la educación en el mundo que fue publicado ayer por la UNESCO, me estoy refiriendo al seguimiento de la educación 2017-2018 y en ese sentido hacer de el conocimiento de nuestra amable audiencia que según este último informe, uno de los principales problemas identificados a nivel mundial es que alrededor de 264 millones de niños y jóvenes en todo el mundo no van a la escuela, esto representa aproximadamente el punto 3% de la población mundial sin embargo es fundamental además analizar otros puntos que tiene este informe y que se refieren predominantemente a aspectos de calidad inclusive esta cifra de 264 millones y perdón estoy incorrecto cuando digo punto 3 es 3% de la población mundial y estoy hablando básicamente de educación primaria preescolar, primaria y secundaria la UNESCO dice que los gobiernos que se responsabilicen de sus actos particularmente hace énfasis en que por ejemplo es injusto y contraproducente culpar a los docentes de los fallos del sistema educativo por resultados insuficientes porque al hacer esto puede haber el riesgo de que muchos de los procedimientos y las tareas se realicen de una manera defensiva y la UNESCO sorprendentemente hace énfasis en que los gobiernos son los primeros responsables de una buena marcha en los sistemas educativos si los gobiernos no asumen su responsabilidad dice la UNESCO es difícil saber dónde se encuentran los cuellos de botella y el cumplimiento de los desafíos del progreso y encontrar soluciones para abordarlos todavía al comienzo de la agenda de desarrollo sostenible 2030 es crucial garantizar que los países tengan sistemas de responsabilidad correctamente diseñados e implementados para que los desafíos se puedan abordar ahora por otro lado aunque no es el caso de México la UNESCO estima que menos de un 20% de los países garantiza en sus legislaciones 12 años de enseñanza obligatoria y gratuita insisto no es el caso de nuestro país aún cuando existen todavía en el mundo 264 ya lo hemos dicho millones de niños y adolescentes sin escolarizar pero además dentro de las 10 metas planteadas por el punto 4 de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 habría que recordar que las que corresponden al ámbito educativo incluyen mayor cobertura es decir que ni siquiera permitamos este bajo porcentaje todavía de inasistencia a educación primaria y secundaria por otro lado que cerca del 10% del total de alumnos de secundaria están matriculados en educación técnica y esto es insuficiente ya lo habíamos comentado en otra de mis participaciones sobre la importancia de que tanto educación secundaria como el nivel bachillerato tengan un mayor porcentaje de cobertura en la modalidad técnica o tecnológica por otro lado es muy importante eliminar disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario en ese sentido se estima que solo el 66% de los países han alcanzado la paridad de género en la enseñanza primaria 45% en el primer ciclo de enseñanza secundaria y el 25% en el segundo ciclo de la enseñanza secundaria finalmente otro de los indicadores que me parece muy importante comentar es el que se requiere perdón el que se refiere sobre la currícula que da cobertura a temas sobre la formación en cuanto a desarrollo sostenible es muy importante asegurar que todos los alumnos adquieran este tipo de conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible en la actualidad solo el 7% de los países incluye la educación con contenidos para lograr este tipo de objetivo me parece que es muy interesante el informe me parece que hay que revisarlo con mucho detalle estos son solamente algunos de los aspectos que me parecieron dignos de destacar pero ante todo son informes que deben ser de utilidad para países como el nuestro para asegurar no solamente la cobertura sino también la calidad de la educación sobre todo de cara a que frecuentemente no tenemos los mejores resultados en algunas áreas como por ejemplo el caso de matemáticas cuando hemos visto las evaluaciones en el nivel bachillerato en el nivel secundaria y creo que eso es algo que tenemos que atender puntualmente es mi comentario esta tarde querida José Cime y José Ángel mismo que agradecemos doctor muy amable muchísimas gracias a ustedes un abrazo con mucho afecto fuerte abrazo doctor gracias al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez por este su comentario nosotros avanzamos gracias